Internet a un paso de tu casa. Mintic está comprometido con llevar oportunidades y beneficios del mundo digital a todos los rincones de Colombia. Es el caso de la vereda El Carbón, del municipio de Chitagá, en norte de Santander, donde por medio de Skynet de Colombia, ahora los niños y jóvenes pueden seguir sus pasiones y crecer usando el Internet. Nuestro municipio de Chitagá se caracteriza por gente amable, por gente pujante, por gente con deseos de salir adelante. La vereda El Carbón está ubicada a 10 minutos del casco urbano. Su gente también es netamente campesina, viven de cultivo de papa, son trabajadores muy apreciados. Yo me gusta mucho la vereda El Carbón, es muy bonita y porque tengo mucha amistad. A nosotros nos gusta montar bicicleta porque es un deporte y uno puede correr y nos divertimos mucho andando. Ha sido un beneficio grandísimo la instalación del kiosco Vida y tal. Prácticamente los libros están siendo obsoletos y tener Internet es tener una biblioteca inmensa para poder trabajar y poder desarrollar mucho mejor el proceso educativo. De verdad que los kioscos Vida y Digitales son una de las mejores herramientas que el gobierno nos puede dar a todos los docentes de Colombia. Antes me tocaba que pagar datos y salía más costoso y ahora con el kiosco Vida y Digital ahorro uno más. A las personas que ayudaron a colocar el kiosco digital les digo muchas gracias porque con eso puedo aprender mucho más. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.